El tema del primer paso, la información que llegó es que el 31 de agosto, hasta el 31 de agosto se extendieron las inscripciones. Es decir, que pueden pasar por la oficina de empleo a retirar la planilla y completar los datos. Obviamente va a seguir de la misma forma que se dio con anterioridad a esta prórroga. Con respecto a la cantidad de inscriptos, ¿son muchos los que se acercaron a la oficina de empleo a llenar las planillas? Tenemos cerca de 220 personas entre 18 y 16, que está el PPP Aprendiz, a 24 que completaron sus planillas. De todas formas, sí. Tenemos que ver que es un porcentaje reducido que va a salir en este sorteo. Eso también hay que aclararlo, que es a través de un sorteo. También hay otros programas ya a nivel nacional que también se pueden conocer aquí en la oficina de empleo. Sí, en verdad, digamos, hay varios programas que ya están funcionando en la oficina de empleo, pero en este momento nos estamos abocando a lo que es Jóvenes Más y Mejor Trabajo, que tiene algunas características similares a lo que es el primer paso, que tiene que ver con los requisitos, por ejemplo, que va de 18 a 24 años. Jóvenes tiene una consigna. No tenés que haber terminado tus estudios secundarios y no tenés que tener trabajo estable. Es bastante amplio el programa, tiene diferentes prestaciones. Entonces, a grosso modo, lo que vamos a comentar es que el que no tenga trabajo estable y el que no haya terminado sus estudios secundarios, puede pasar a la oficina de empleo a hacer una entrevista laboral. A partir de ahí, se empieza a desglosar este programa. Y para el 5 de septiembre estaríamos comenzando con un curso de introducción al trabajo. Este curso va a durar 3 meses y por el solo hecho de hacer este curso, el joven va a recibir 900 pesos. A partir de ese curso introductorio, él va a decidir si retoma sus estudios formales, si no está adherido a Progresar, él va a cobrar un monto similar a lo que es Progresar para terminar sus estudios formales. También puede hacer a través de una capacitación. Esa capacitación viene a través de la oficina de empleo, que serían dos cursos de validez nacional. Por esos cursos también va a cobrar 900 pesos mensuales. La otra parte tiene que ver ya con la parte de empleabilidad o un entrenamiento a un posible puesto de trabajo. Ese entrenamiento laboral viene también pago desde lo que es Nación. Y lo que puede hacer el joven es empezar esas primeras armas de trabajo en una empresa, que obviamente la oficina de empleo va a convocar a empleadores para comentarles lo que es este programa. Y ahí ya estaríamos hablando de lo que es similar al PPP, estaría cobrando unos 3.100 pesos por mes, todo pago desde Nación, Ministerio de Trabajo. Si este joven, el empleador le gusta cómo trabaja, cómo se desenvuelve y está conforme, podríamos llegar a una segunda parte que es el programa de inserción laboral. Lo que nosotros estamos haciendo a través de los medios de comunicación es convocar a todos los jóvenes para un nuevo taller de sensibilización. Ese taller se va a dictar el miércoles en la Biblioteca Cultura y Progreso a las 10 de la mañana, en donde están citados todos los jóvenes de 18 a 24 años con las mismas condiciones que dije con anterioridad.